A mí me estoy grabando. Uy, qué precioso soy. Bueno, gente, estamos en mi nuevo vlog. Sí, Lin. La Kine es un poquito loca. No me mandó ella. Vas a traer agua. Vas a traer agua, Lin. Para poner la sopa. ¿Ah? Para poner la sopa. No le oí usted, pero dice que para poner la sopa. Bueno, gente, ustedes ya conocen esta zona. Por aquí venimos a traer el agua. En anteriores videos ya hemos mostrado aquí. ¿Sí o no, Lin? ¿Esto es el maicío? Ay, el maíz. Ah, el maicío, el maíz. ¿Qué pasó? Vamos a esperar porque el agua es la gallina. Vamos a llevar. Ya le vamos a encontrar a mi perroca. Mira. ¿Esto es lo que andan haciendo ahorita? Son trabajadores. Ah, que no guapo. La rame anda. ¿Ya se vino adelante con papá? Sin ropa anda. Aquí este... Anda papá. Anda Carlos, mi hermano. Anda Oscar. Anda papá Chepito. Andan sacando el maíz. Porque luego viene la máquina. Y viene a desgranarlo. Qué cansado vos. Está perro. Está el calor y vos te quisiste venir. Está perro. No nos pudimos ir a una sombrita debajo de un palo de mango. ¿Ah? No nos pudimos ir a una sombrita debajo de un palo de mango. Ahí vámonos. Oye, gente. El sol no nos ayuda ahora. Calito. Anda en cosecha de abejo. Fuerte el niño. Un apicultor. Un otaku agricultor. No, madre. Beto, si ves este video, ¿eres otaku o no? Otaku capado. Bah, crees que... Estaba viendo una serie de beta hierba. Yo estaba jugando con Kevin. Este... Una otaku ya. Así. Chichona. Ajá, una chichona. Y le dice que... Mira, las hacen así para que pubertos como vos las vean. Anime. Vean, Beto. Va viendo. No, hombre. Pero, a ver qué cosa. Ve ahí ya estamos. ¡Ya! Vaya, vamos. Salían unos animales como que eran la cuyancúa. Como que eran la cuyancúa. Lo destrozaban. Le salía sangre. Viera. Vaya, mira. Haced cuenta de que estas son las matas de maíz. Sí, hombre. Están así. Vienen. Las sacan. Y... Hacen ahí la pardita, ¿ves? Luego de eso, tienen que botarla. Y ahí, hacen la parda acá. Ahorita, no por allá abajo. Y desde allá, la traen para acá. Vamos a llenar en agua. Llenar en agua. No, no, no. No, no, no. Mmm, qué cachetes esos, Llen. Miren, gente. Se dieron cuenta que el cielo es amarillo. Miren. Oh, my God. Oh, my God. ¿Y esa para qué es? Para la vaca. Para la vaca. Para la rama, ¿qué da? Ya le lleve una. Mmm. Ay, le vas a dar 100 kilos, voy a poner Hoy sí, la sexta Hoy sí, que la jugueta le daba miedo Que el vino Oh, en los comentarios gente, que buena persona es Jackie Ventura ¿Qué? Que buena persona eres aquí ¿Por qué eres tan fea? Ya estuvo Ahora el detalle ¿Cómo la vamos a llevar? Hasta en los futuros peditos se le salieron Es muy musculosa en la vida real No me creen, solo invento Ay, en el latita Mejor no me voy al traje Miren gente, que musculosa es la Kim Esperate, niña, musculosa Y la Rami Pongan canción de fondo Tan 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 taran Tan 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 taran Tan 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 Me voy a copiar la Rami Esto nunca lo habían visto ustedes El lado puro de Jackie Ventura Como jalamos agua para la sopa Nunca habíamos hecho sopa aquí Fíjense que No veníamos a cocinar aquí Sino que al mediodía Veníamos con El almuerzo Pero qué difícil manejar este Jailu Más difícil grabar que a vos Tengo que ir así de espalda Uy, Kim Tener cuidado con tu Jailu Tres mil hay una piedra ahí No nos apurábamos Porque papá Chepes estaba bañando Ya, gente, yo voy a seguir Esta niña ya me aburrió A mí ya me aburrió la mano ¿Qué pasó? Por eso traje bastante Yo también un cocay Para tener aquí para las manos Las verduras Sí Vamos a ver si queda bueno La cebra Un día trajimos este Treve Y para bajarla Y para bajarla Como una sed Petra Duki Ah, con manta Ahí trajimos Ahí tiró ella Los trapos de pastina Más, ni había visto el tiempo Ocho minutos ya Ya bañó mi papá Ya no estaba Otra entrada La maicillera Ahí vamos No vengan No vengan En pelota Hay una papá Chepa En paños menores Ay, miren La va a la gallina En esa agua Yo voy a traer agua yo Pero no, traje una bolsa Bien, señor Vamos a echar este Uy, qué sexy Hola, mimi Hola, bebé Miren, los ajos A mí me gusta Machacarlo Y en bolsos Y bellitos Voy a ir yo A traer la agua Para tomar Y para la verdura Ah, sí Hay que mostrar La gallina Ay, mirina Vi mi ensalas Guilipo Ay, qué rico Hay que volar No es el pez Ajá Vamos a hacer Vamos a hacer Una tremenda Sabón de gallina Sabón de atrás Eso trajimos No, eso no trajimos Estás con este calor Y la coquita Pues Días de no tomar soda Días de no tomar soda Hay que tomar soda Ya La gallina Siempre sabe Echar Yo he dicho Y es que Yo le dejo Antes de limitar Con la madre Sí Ay, mira Está limpiendo Miren las yemotas Traen yemotas Todas traen ¿Quién viene en moto? Traen yo Ya viene No creo Mira la barra Mi amor Allá afuera Que está El cuchillo Para el buche Esta ya está Bueno, yo mismo La llevo a la barra Sí Hay que meterla No aguanto Estar Acorrucada Tu familia Ya no voy a lavar Los buches De mi cuerpo Ajá Un banquito Hubiéramos traído Pero como tanta calle ¿Cómo salimos con todo para arriba? O lo que tuviéramos un pica Donen, 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 donen Gracias, 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 gracias Ahí vemos Gracias, gracias Gracias ¿Qué? 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 Algo metita Mi familia ¿Qué? El divino Ahora me acaso Nos traen moto Robable Vaya, mi Ya pusimos ahí ¿Pusimos? Vaya, así que Nos vemos ahí En el próximo video Antes Gracias por acompañarnos No se olviden de dar like Comentar Y compartir Para que hayan más personas Recuerden que también Tenemos los números Los números El botoncito de Supergracias Por si quieren Hacer un apoyo Para Ya que aventuras Así que Nos vemos pronto Adiós